espectacular no? montañas, playas estaban ahí los... yo estoy medio de la nada acá buscando pececitos para grabar y tortugas pero bueno, sigamos a ver si caso alguno más acá vamos a ir para allá, ahí si caso alguno una tortuga para ver así que sigamos grabando linda no? ya la puedo ya la puedo ya la puedo ya la puedo